Muy pero muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Lercón y les doy la bienvenida a este humilde espacio llamado Rincón Apologético. En esta oportunidad, como bien dije, vamos a escuchar los argumentos que ofrecen estos o algunos de estos pastores que hace unos días nada más hemos visto que están a favor de la legalización del aborto. ¿Qué te parece si vemos este video juntos o estos videos juntos y sacamos nuestras propias conclusiones? La mayor parte de estos videos fue hace dos años atrás cuando se discutió el aborto, ¿está bien? Entiendo que los argumentos deben ser los mismos. Así que, ¿qué te parece si los vemos juntos? ¡Vamos! Tiene la palabra la pastora Gabriela Soledad Guerrero, pastora de la Iglesia Dimensión de Fe. Buenas tardes a todas. Mi nombre es Gabriela Guerrero, soy pastora de Pentecostal. Nuestra vieja amiga. A la vez de poder participar de esta jornada con ustedes y a la vez traer nuestra voz como parte de la Comisión Política de la Iglesia Dimensión de Fe. Dimensión de Fe. Quisiera antes que nada traer presentes a través de mi voz a cuatro personas que ya no están con nosotras, que nos han dejado su testimonio de vida y compromiso militante. Para nosotras fueron hermanas, compañeras y camaradas. Todavía las lloramos, las extrañamos. Y sin duda estarían acá o afuera, orgullosas y organizadas con esa rebeldía que las caracterizaba. Ante este hecho histórico, como lo es el debate por la despenalización y legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Fanny Edelman, militante por la paz mundial, militante de la Unión de Mujeres de la Argentina, confundadora del Encuentro Nacional de Mujeres, feminista y comunista, participante del primer proyecto de ley por el aborto legal, seguro y gratuito. Verónica Marzano, quien nos decía, Soy lesbiana peronista y vengo a traerles el aborto. Intregante del colectivo de lesbianas y feministas por la descriminalización del aborto. Esto es un chiste. Fundadora de la línea gratuita de teléfono Más Información Menos Riesgo. También traer a Mancay Diana Zacayán, militante travesti por los derechos humanos. Impulsar a la ley de identidad de género y de la ley de cupo laboral travesti trans. Y traer a Loana Berkins, activista travesti, católica, feminista y comunista. Referente mundial por los derechos humanos. También impulsora y una de las autoras de nuestra hermosa ley de identidad de género. Acá claramente hay un problema, ¿no es cierto? Esta mujer no sabe qué es ser un cristiano, pese a ser pastora, ¿no? Relacionar cristianismo con comunismo, con lesbianismo, con feminismo, con el transvestismo. Y todas esas cosas me parece que... A ver, vos podés estar a favor o en contra de ese tipo de ideologías. Pero relacionar el cristianismo, vincular el cristianismo, la cosmovisión cristiana con este tipo de ideas o filosofía de vida, me parece que es mezclar peras con bananas, ¿no es cierto? O sea, a ver, vamos a ver. Los abortos clandestinos siguen siendo la principal causa de muerte de las personas gestantes en Argentina. Personas gestantes en Argentina. A ver, si estamos hablando de abortos, estamos hablando de personas que tienen la capacidad de poder llevar en su vientre a un niño o niña, ¿no? Yo que sepa, solo las mujeres biológicamente son aptas para poder hacerlo, ¿no? ¿Qué quiere decir con persona gestante? Mujeres, lesbianas y varones trans. Esta realidad nos toca de cerca, ya que la mayoría de las comunidades pentecostales históricamente han hecho base en los sectores más pobres y olvidados de nuestra sociedad. A ver, a ver, me gustaría saber la opinión de los pentecostales que están del otro lado y que nos están viendo. ¿Esta mujer como pentecostal te representa? Creemos que la despenalización y legalización del aborto tiene que ver con la ampliación de derechos y aportaría al respeto y libertad de los cuerpos gestantes. Interpretamos al pentecostalismo como un gran movimiento popular. Es obvio que como todo movimiento popular existe una variada corriente de orientaciones teológicas. Es un hecho que la pulseada viene siendo favorable a los sectores reaccionarios y conservadores, los que nosotros nombramos los antiderechos. Ok, si sos pentecostal y no estás a favor del aborto, quiero decirte que hay una corriente, una parte de la corriente pentecostal que te denomina antiderechos. Para ellos, según su tradición, su dogma, la mujer debe estar situada en casa, la mujer debe ser el baluarte de los varones familiares, la mujer debe casarse y tener hijas e hijos, la mujer debe ser el sostén de esas hijas e hijos, del marido, la mujer entonces se convierte en la virtuosa, casta y casi virginal de un mito. ¿A cuántos de ustedes no se les cruzó por la cabeza esta mujer debe pertenecer al partido de la izquierda? O sea, este es el típico discurso de los representantes políticos de la izquierda que llevan en sus espaldas la bandera comunista, ¿o me equivoco? Iglesias o comunidades que a nuestro entender aceptan estos dogmas y estas tradiciones reproducen la espiritualidad del capitalismo y el patriarcado. La espiritualidad del capitalismo y patriarcado, otra corriente teológica podríamos llegar a decir... A ver, no tengo muchas palabras, no tengo mucho que decir. Nos despojan de nuestros cuerpos y nuestras decisiones con un mito casi fanático, donde prima la dominación masculina, donde a través de una serie de normas, principios y valores relacionados con la propiedad privada, la iglesia como institución y las funciones del Estado. Por otro lado, existen las que velan y preservan sus raíces protestantes, contestas tareas, las de que una teología pentecostal, latinoamericana y de liberación, y sobre todas las cosas feministas... A ver, me gustaría saber también, de vuelto, vuelvo a repetir, los pentecostales, ¿qué es lo que opinan? ¿Hay alguna relación entre la corriente pentecostal con la teología de la liberación? Me gustaría saberlo, porque ella, como supuesta pentecostal, acaba de relacionarlos, ¿no? Las mujeres construyen poder popular desde la fe, acompañan a los pueblos al largo camino por su liberación. Las mujeres son las testigos privilegiadas del fundamento de nuestra fe. Son ellas las que, de manera desafiante y decidida, hacen propio el camino trazado por Jesús. Sin la vida digna y justa para las mujeres, el proyecto de Jesús no es posible. Los relatos bíblicos dan cuenta de que las mujeres son las activas protagonistas, comprometidas con la construcción de un mundo nuevo, de una sociedad igualitaria, en la que el amor es la base de todas las raciones humanas. Y en eso también está el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo siempre digo, una y otra vez he repetido, ¿no? Que aquellas personas que creen que el cristianismo lo único que hace es someter a la mujer, no y quitarle derechos y cosas por el estilo, siempre digo, ese tipo de personas no ha tenido ningún tipo de contacto con el Nuevo Testamento. La base fundamental, ¿no es cierto?, de la fe cristiana, las escrituras, creemos que es palabra de Dios, la historia de Jesús, sus dichos, hechos, etc. ¿Por qué? Porque Jesús claramente viene a reposicionar a la mujer en el lugar donde le corresponde. Le viene a traer nuevamente la dignidad como ser humano que le corresponde a la mujer y que la sociedad parece, por diferentes causas, se la había quitado, ¿no? Ahora, ese es el punto que yo siempre defiendo. Pero de ahí a defender la idea de que las mujeres son las protagonistas en la historia de Jesús y el nacimiento de la iglesia, estamos en el horno, ¿se entiende? ¿Y esto qué quiere decir? Que estamos poniendo al hombre, al macho delante de todo, como primero o algo por el estilo. No, no, para nada. O sea, esto no es una opinión heteropatriarcal. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con lo que dicen los documentos, ¿se entiende? O sea, hagamos un análisis de lo que cuenta la historia. Y la historia no cuenta esto. La historia de la iglesia cuenta que la mujer obviamente ha sido, pero, fundamental en el accionar de la iglesia, en la liturgia, en esto que el otro, ha sido fundamental la mujer. Ahora, de ahí a decir que en la historia del Nuevo Testamento, cosas por el estilo, la mujer tiene un rol protagónico, me parece que es una clara evidencia de que esta mujer que se autodenomina pastora, jamás ha tocado el texto del Nuevo Testamento, ¿no? Esto es claro, ¿no? Sigamos. Por eso decimos que la vida abundante que tiene que haber para nosotras es porque es conceptualizar de manera integral, como acción, fundamento del Evangelio, que Jesús proclamó la vida en plenitud para todo el ser humano. Juan Díaz Díaz nos dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Como militantes del Evangelio, como personas de fe y desde nuestra identidad pentecostal, defendemos el derecho al aborto seguro y gratuito. Pará, me acabas de citar el Evangelio de Juan cuando Jesús dice, he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia, y automáticamente me relacionás esa idea con el supuesto derecho a abortar. ¿Es en serio? O sea, esta mujer no solamente jamás ha leído la Biblia, sino que tiene problemas para poder razonar. O sea, no necesitas ser una persona cristiana para entender de que es imposible vincular el texto que acaba de citar con la causa que trata de defender. No tiene sentido. Porque amamos y defendemos la vida en su abundancia. Nuestros cuerpos son territorio sagrado, y por eso nuestra autodeterminación y nuestra libertad de conciencia. A ver, a ver, a ver, a ver. La vida en abundancia quiere decir, no quiero tener hijos. Eso es, ¿no? O sea, la vida en abundancia, en palabras de Jesús, este tipo de personas interpreta que quiere decir, no quiero tener hijos. O sea, esa es una de las peores interpretaciones a Jesús que he oído en mi vida, ¿no es cierto? Por cierto, recordemos que nosotros, dado los textos que tenemos del Nuevo Testamento, podemos, en cierta manera, tratar de reconstruir, en ciertos puntos nada más, qué es lo que Jesús pudo haber pensado acerca de ciertos temas, ¿no? Y claramente, en reiteradas oportunidades, Jesús parece citar lo que se describe en el libro del Génesis como la creación, ¿no? Cuando habla de Adán, cuando habla del matrimonio y demás. Y Jesús parece creer, lo mismo que dice el libro del Génesis, que el propósito de la creación de hombre y de mujer es el fundamento de la familia, ¿no? Y la familia, o sea, el matrimonio, el matrimonio tiene la obligación, según estos pasajes que Jesús cree, de reproducirse. Tiene la obligación de reproducirse. Por ende, Jesús jamás hubiera pensado que vivir la vida en abundancia era rechazar toda pretensión de ser madre o padre, ¿no? Es una estupidez. Sinceramente, este tipo de interpretación, este tipo de teología, que es la teología de la liberación, claramente, teología marxista, no puede llevarte a un lugar más lejos en cuanto a interpretación, sinceramente. La teología de la liberación, por una cuestión previa ideológica, te obliga a reinterpretar los textos de tal manera que terminás haciendo afirmaciones que el texto no defiende. Vuelvo a repetir, o sea, cada uno está en su derecho de creer o no creer algo. ¿Se entiende? Nadie va a obligar a otra persona a creer o no creer. Ahora, si vos asumís una postura y si vos estás apelando a ciertos documentos, tenemos que hacer una correcta interpretación de los mismos. ¿Se entiende? O sea, mejor hubiera sido quedarte callada. Jesús promovía la libertad de conciencia cuando anteponía la vida humana a la ley y a las tradiciones de su época. Perfecto, buenísimo. Jaquemate a las chicas que proponen el aborto diciéndose cristianas. Jesús anteponía la vida humana antes de todo tipo de tradición, ley y cosas por el estilo. Sí, es la verdad. Y esa es la postura que nosotros defendemos. Jesús defiende la vida humana. La pregunta es, ¿hay vida humana desde el momento de la concepción? Obviamente, el que rechace esa afirmación, el que se oponga a esa afirmación, debe llevar la carga de la prueba. Me gustaría, amiga pastora, que puedas asumir la carga de la prueba y que puedas demostrarnos que desde el momento de la concepción no existe vida humana. Si existe vida humana, aquel a quien vos decís seguir, que claramente no lo seguís, tendría muchas cosas para decirte, ¿no? Claramente estaría en oposición a tu idea. La reforma protestante del siglo XVI promulgó desde sus inicios la libertad de conciencia a la no imposición de ninguna autoridad moral religiosa sobre los creyentes. Entonces, queremos decir que para nosotros el único aborto que mata la vida es el aborto del deseo y el capitalismo es el gran quirófano social. Esto lo dice Rafael Villegas, teólogo y psicólogo, hermano y compañero de camino. Un minuto. Hoy les toca a ustedes escuchar discernir, ya que el Estado debe legislar por el bien común. Mientras cada confesión religiosa es responsable de su propia ética y conducta de acuerdo a sus dogmas y sus prácticas y doctrinas. Nos lo deben, señores diputados y diputadas, el aborto leguro, seguro y gratuito. Para terminar, queremos traer a nuestro entender lo que ya es una oración popular, que se ora, que se reza, que se grita en la calle, en los templos y en nuestros cuerpos. El tiempo de la revolución es ahora, porque a la cárcel no volvemos nunca más. Estamos convencidas que el motor del cambio es el amor, y el amor que nos negaron es el impulso para cambiar el mundo. El motor es el amor, claro. O sea, siempre que te amen a vos, no cuando te toca amar a tu propio hijo, ¿no? Con las manos en el arado siempre. Aborto legal, seguro y gratuito. Amén. No, esto es demasiado. Amén. Cerró con un amén. Bien, esta es la oración que se oran en los templos, según esta pseudo cristiana, ¿no? A ver, no hay otra cosa más que quizás reírse, ¿no? Porque pese a que uno se indigna por la estupidez que acaba de decir, qué sé yo, es ridículo, ¿no? Vamos a ver el siguiente. A ver, ahora cuando termina, vamos a ir al siguiente. Buenas tardes. Ahí estamos. Soy María de los Ángeles Roberto, soy profesora en letras. Soy integrante del Paro Internacional de Mujeres 8M, del equipo de comunicación de Madres Víctimas de Trata, y agradezco esta oportunidad para expresar consideraciones sobre la despenalización del aborto como biblista feminista, porque además soy magíster en Sagradas Escrituras. Me dedico a estudiar la Biblia en sus idiomas originales, el hebreo bíblico y el griego koiné. Tomá, ahora, por fin una erudita. Vamos a ver a ver una persona que estudia qué es lo que tiene para decirnos. En esta carpeta dejo a disposición de las señoras y señores diputados la lista de textos a los que haré referencia en mi exposición por si quieren consultarlos con más tiempo. En la Biblia no se trata del problema del aborto ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. En el Pentateuco, los infantes menores de un mes no eran considerados personas, por eso no ingresaban al registro de los censos. Hay solo dos textos que mencionan sucesos en los que podría producirse un aborto. En Éxodo capítulo 21, versículos 22 a 23, se determina que si una mujer como consecuencia de estar en medio de una pelea entre su marido y otro hombre y ella resultara herida y perdiera el embarazo, el agresor debería pagar una multa al esposo. Al feto no se lo consideraba persona, por eso no se castigaba al culpable con la muerte. Recordemos que eran épocas de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. En Números capítulo 5, versículo 11 a 34, se menciona un aborto ritual practicado por el sacerdote. Si el esposo tenía celos de su esposa y no podía comprobar la infidelidad de ella a través de testigos, se practicaba el ritual de lordalía que consistía en obligar a la embarazada a tomar aguas amargas. Forzaban a la mujer a ingerir lo que actualmente se denomina cadaverina, elemento que se encuentra en la materia orgánica muerta. En el santuario del templo se realizaban sacrificios de animales a diario. Estas aguas amargas estaban mezcladas con ese polvo del santuario. Si ella abortaba después de ingerirla, consideraban que le había sido infiel a su marido y se la castigaba por ese adulterio. Recordemos, por favor, este detalle. El agente que inducía al aborto era el sacerdote. En el Nuevo Testamento hay solo una mención a la palabra aborto. En 1 Corintios 15, 8, en la que San Pablo se atribuye de manera metafórica el último lugar entre los apóstoles. La primera conclusión es que en ninguna página de la Biblia hay condena para el aborto porque el aborto no era considerado ni pecado ni crimen dentro de la ley mosaica ni el periodo neotestamentario. Bien, buenísimo. A ver, me gustaría decir algo al respecto. Bien, ¿qué les parece si leemos el libro de Números, capítulo 5, a partir del versículo 11? Ella dice 11.34, pero quiero avisarte que 11.34 no existe. Finaliza el capítulo en el versículo 31. Bien, a ver, obviamente yo no los quiero aburrir leyendo todo el versículo, pero los invito a que puedan agarrar sus Biblias y leer el pasaje que ella acaba de citar. Y si ustedes llegan a encontrar algo que hable acerca de una mujer embarazada, me retracto. Sinceramente, me retracto. El texto no habla de mujer embarazada. Habla de una mujer que pudo haberse acostado con otro hombre y que el marido tiene celos de ella. ¿Qué es lo que ocurre dentro del contexto de este pasaje? El marido la lleva delante del sacerdote. El sacerdote lo que hace es darle de beber estas aguas amargas ante un juramento que hacen delante de la presencia de Dios. Se entiende esto dentro del contexto que los israelitas pensaban que al hacer un juramento delante de la presencia de Dios, Dios podría actuar sobrenaturalmente, produciendo ciertas consecuencias que sean visibles para mostrar, en este caso, la mentira de la mujer. ¿Qué es lo que ocurría cuando bebían ese agua? Si la mujer estaba mintiendo, se le hinchaba el vientre. ¿Eso qué es lo que demostraba? Esa era una manifestación física del adulterio de la mujer. Para que quede en vergüenza en este sentido. Como en muchas otras ocasiones, el hombre era el que quedaba en vergüenza. ¿Se entiende? Acá el texto no dice absolutamente nada sobre el aborto inducido por un sacerdote y menos ordenado por Dios. Lean sus Biblias y lo podrán ver ustedes mismos. Vamos a seguir. Tampoco hay un momento determinado. Me estaba olvidando. Un segundo. A ver. Dice, el Antiguo Testamento, como así también el Nuevo, no dice absolutamente nada sobre el aborto. Bueno, mentira. ¿Por qué? Porque recordemos que el aborto es matar a alguien. ¿Se entiende? Más allá de la práctica, de la forma en la que se hace, es matar a alguien. Por dar un ejemplo, ¿no? El Antiguo Testamento no dice absolutamente nada de pegarle un tiro en la cabeza a alguien. No dice absolutamente nada acerca de eso. Ahora, eso no quiere decir que el Antiguo Testamento no castigue ese tipo o no reprenda ese tipo de acto. ¿Por qué? Porque al final de las cuentas, lo que se está cometiendo acá es un asesinato. Me parece que falta refrescar la memoria en los famosos 10 mandamientos con el no matarás, ¿no? Entonces, acá el problema es que cuando se busca la práctica, claramente la práctica no está. Pero lo que condena la Biblia no es en sí, en este tema al menos, la práctica, la forma en la que se lleva a cabo, sino lo que se lleva a cabo, que en definitiva es un asesinato. La pregunta es entonces, ¿la Biblia condena el asesinato de niños en el vientre de su madre? Sí lo condena, porque la Biblia condena el asesinato a las víctimas, a ciertas víctimas, o a ciertos inocentes, mejor dicho, sea en el lugar que sea que se encuentre, afuera o adentro del vientre materno, asesinar a un inocente está mal y la Biblia lo condena. Ahora sí, vamos a seguir. ...para indicar el comienzo de la vida humana en la Biblia. El único texto del Antiguo Testamento que hace referencia... Me estaba olvidando. Recordemos que... Es extremadamente llamativo esto, ¿no? Recordemos que cuando revisamos la historia del cristianismo primitivo, aquellos que se opusieron a la matanza indiscriminada de niñas recién nacidas y de abortos, fueron los cristianos. Recordemos que en el mundo romano antiguo, antes de ser cristianizado, antes de que el cristianismo sea legal, era muy común y bien visto matar a las niñas recién nacidas por el simple hecho de ser niñas. Quienes cambiaron esa realidad fueron los cristianos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿La razón solamente era porque la iglesia buscaba someter a las niñas? ¿Por eso las dejaba con vidas? No tiene sentido, ¿se entiende? No tiene sentido. ¿Por qué la iglesia se oponía a este tipo de prácticas? No matarás. Así dice el Antiguo Testamento. Lo que hoy entendemos como embrión es el versículo 16 del Salmo 139. La palabra hebrea que se utiliza allí es Helem. Es un hapax legomenon, o sea, una palabra que solo aparece una vez dentro de un texto. Se refiere a una sustancia incompleta, imperfecta, que se traduce actualmente como feto o embrión. Hay solo una decena de versículos en Salmo, Job o el libro de Isaías que aluden al conocimiento de Dios sobre el ser humano desde el vientre materno. Pero ninguno refiere al momento específico de la hominización. Pero no podemos hacerle decir a la Biblia aquello que no dice. Perfecto, bien. Yo estaría en cierto sentido de acuerdo con esta mujer. Yo no creo que dentro de la cabeza del autor, en este caso que ha escrito ese Salmo, haya entendido al embrión de la misma manera que lo entendemos en Occidente del siglo XXI. No creo que haya sido eso. De hecho, reiteradas ocasiones desde este espacio, como muchos otros cristianos, hemos dicho que la Biblia no tiene la intención de comunicar verdades científicas. La Biblia no es un libro de ciencias. Por eso cuando este tipo de personas nos acusan a nosotros, los religiosos, de utilizar la Biblia para fundamentar este tipo de dogma que obstaculiza el derecho a la mujer de su cuerpo y todas esas cosas, le decimos, no, está mal, está malinterpretando el argumento. ¿Por qué? Porque nosotros no argumentamos de esa manera. Al menos yo no lo hago y no conozco a ningún otro cristiano que lo haga de esta manera. Para nada. De hecho, lo que nosotros hacemos es basarnos en lo que la evidencia científica moderna dice. ¿Qué es lo que dice la ciencia hoy por hoy? ¿Qué es lo que los datos? ¿Cuáles son los datos que nos arroja el avance de la genética hoy por hoy? Que desde el momento de la concepción existe un ser humano. Entonces, parados en ese dato, parados en ese dato que nos arroja la ciencia, cosa que ustedes no usan, parados en ese dato nosotros decimos, ah, bien, es un ser humano. Bueno, entonces, ahora sí, sabiendo que es un ser humano porque la ciencia nos dice que es un ser humano, decimos, en este caso aplica el mandamiento, no matarás. Porque Dios claramente cuando da ese mandamiento se está refiriendo a otros seres humanos. Un ser humano no tiene el derecho de asesinar a otro porque se le plazca nada más. ¿Se entiende? Ese es el argumento, pero parece que para esta teóloga es muy difícil de entenderlo. El argumento más importante que despliegan los fundamentalistas religiosos contra la despenalización del aborto es el del quinto mandamiento, no matarás. Como consideran que la vida humana se inicia en el momento de la concepción, en el caso de aborto se estaría cometiendo un asesinato, lo que sería contrario al quinto mandamiento. Voy a recordarles a las señoras y a los señores diputados que tienen estas creencias y que no votarían a favor de la despenalización del aborto por este motivo, que ese quinto mandamiento no era de aplicación universal. Se podía matar a los extranjeros, a los que eran considerados enemigos del pueblo de Israel, a las mujeres adúlteras. De ninguna manera el mandamiento se refiere a los embriones, al gelem. Hay 108 textos en el Antiguo Testamento en el que Dios manda a matar a mujeres, a niñas, a niños y a varones adultos. En el Nuevo Testamento hay tres citas bíblicas en las que Dios de manera directa castiga con la muerte a inocentes. El ejemplo más contundente es el de Jesús, su propio hijo. Perfecto, buenísimo. A ver, acá me parece que a esta teóloga le hace falta un poco más de formación. A ver, una cosa es el mandamiento que Dios le da a los hombres para que entre hombres se aplique. ¿Se entiende? Otra cosa es creer que los mandamientos que Dios da aplican al Dios creador del universo. Son dos cosas completamente distintas. Dios es el creador y sustentador de la realidad. Por ende, como sustentador de la realidad, tiene todo el derecho de dejar de sostener parte de la realidad. En este caso, ciertas vidas humanas. Los seres humanos no estamos desligados de Dios. Si Dios realmente ha creado el universo, si Dios realmente es el creador de todo lo que nosotros vemos, necesariamente es el que sostiene la vida, la creación, la realidad. Dios está en todo su derecho de intervenir, de la forma que a él le plazca, porque es Dios. Porque es Dios. Estos mandamientos no aplican a Dios. Aplican entre seres humanos. ¿Por qué? Porque nadie puede someter a otro ser humano. Porque somos iguales. Somos imagen y semejanza de Dios. Ambos tenemos la misma dignidad por ser seres humanos. Ese, el de al lado, es mi prójimo. Yo no soy el prójimo de Dios, ni Dios es mi prójimo. Dios está más alto en cuanto a realidad. Es la realidad última, Dios. Dios no es nuestro prójimo. Estos mandamientos se aplican con respecto al prójimo. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos poseemos el mismo valor, poseemos la misma dignidad. Entonces, nadie es superior a otro para asesinarlo, por dar un ejemplo, o quitarle la vida. Llámese como se llame. Pero en el caso de Dios, estamos hablando de un ser superior que sostiene la vida, que sostiene la realidad. Por ende, él está en todo su derecho de hacerlo. Entonces, cuando esta mujer dice, hay cientos de mandamientos o textos en donde se le quita la vida a los extranjeros, esto es por mandato exclusivo de Dios. Y obviamente, este no es un tema que voy a desarrollar en este video, quizás lo pueda hacer en otro, si es considerado justo ese mandato. Pero, a ver, nadie que lea objetivamente las páginas del Antiguo Testamento, ya seas cristiano o no cristiano, creería de que este tipo de mandamientos podría, o este tipo, sí, de situaciones mandadas por Dios, podrían aplicarse a cualquier otro contexto en absoluto, para nada. De hecho, Dios juzga a la nación de Israel por cometer estas atrocidades arbitrariamente. La segunda conclusión es, entonces, que la vinculación entre el quinto mandamiento y el aborto es una evidente y flagrante manipulación del texto bíblico. El patriarcado eclesiástico es el que, a lo largo de los siglos, quiere hacer creer a las mujeres que hay un mandamiento que las convierte en asesinas si desean abortar. No es así. No hay ningún mandamiento que diga, no abortarás. Como tampoco hay ningún mandamiento que diga, no cometerás pedofilia. Como tampoco hay ningún mandamiento que diga, no sé, no estrangularás perros. O tampoco no hay... No, no hay. O sea, no podemos pedir detalladamente que cada cosa que necesariamente no deba hacerse aparezca de manera explícita en la Biblia. Se infiere. Para eso se utiliza dentro de la vida, de la realidad, las reglas de la lógica para inferir. ¿Se entiende? Supongamos lo siguiente. Supongamos que ya sea tu marido, tu esposa, te diga, no quiero que me seas infiel con ninguna chica morocha. ¿Eso te habilita a vos a ser infiel con una chica rubia simplemente porque no te lo especificó? ¿Se entiende? Entonces, nada, me parece que esta teóloga necesita volver al lugar en donde se graduó. No, al lugar donde se graduó no, porque claramente si le enseñaron esto es pésimo. Necesita quizás volver a agarrar los libros más básicos de teología, filosofía, ¿no es cierto? Y darle una lecturita de vez en cuando a este libro que no muerde. En todo el proceso de recopilación, redacción y canonización de los textos bíblicos, que fue obra de varones, realizada desde la perspectiva masculina y dirigida a lectores masculinos. Claro, por eso es que el Nuevo Testamento se cansa de elevar a la mujer, ¿no es cierto? De otorgarle dignidad. Por eso es que en reiteradas oportunidades el Nuevo Testamento habla acerca de la mujer bien y habla desfavoreciendo a los hombres, ¿no? Recordemos el caso de la resurrección de Jesús, el evento más importante del cristianismo. Las mujeres son aquellas personas con fe que se encuentran con su maestro, que vienen a avisar, y los hombres son aquellos que no creían. Pero bueno, estas cosas pasan porque son hombres los que escribieron en la Biblia y son patriarcales y son machistas y lo único que quieren es someter a la mujer. Vamos. Hay claros testimonios en los evangelios de la participación y presencia de las mujeres en el movimiento de Jesús. En los relatos de la pasión, muerte y resurrección que constituyen el eje hermenéutico de los evangelios, las mujeres tienen un papel destacado. Ellas son testigos de la crucifixión de Jesús cuando todos los hombres han huido. María Magdalena es citada en los evangelios como la primera testigo de la resurrección. En el libro de los Hechos y en las cartas de los apóstoles hay mención de discípulas que dirigían iglesias. Claro, y es por eso que llegás a la conclusión de que hombres machistas heteropatriarcales son los que escribieron la Biblia y de una u otra manera las páginas de la Biblia o la interpretación bíblica trata de someter a la mujer. ¿Te tardaste dos minutos para contradecirte, amiga teóloga? En ese protagonismo de las mujeres del Nuevo Testamento que las interpretaciones posteriores pretendieron ocultar y que las teólogas y biblistas feministas estamos sacando a la luz, hay un Jesús que rompió todas las legislaciones de la época porque hablaba con las mujeres, las curaba y las entendía cuando nadie en ese momento lo hacía. Gracias a Dios por las teólogas feministas que luego de más de dos mil años de tradición enseñanza cristiana dentro de las iglesias aparecen para arrojarnos luz acerca de la verdad escrita hace dos mil años. Vivimos, no sé por qué Dios no intervino antes trayendo a estas iluminadas de la teología para que durante dos mil años los seres humanos cristianos no padezcamos de la oscuridad de la interpretación y caigamos en el error al someter a las mujeres. ¿Por qué, Señor, no las mandaste antes, me pregunto yo? ¿Por qué no trajiste esta luz reveladora en el año dos mil, siglo veintiuno, antes, para que no cometiéramos el genocidio masivo de mujeres que hemos cometido como iglesia? ¿Por qué no actuaste antes, Dios, y ahora estas salvadoras de la humanidad aparecen? A este Jesús es muy posible imaginarlo hoy en la calle con el pañuelo verde al cuello agitando junto con todas nosotras en las veredas del Congreso cada martes y cada jueves preguntándoles a ustedes, señoras y señores diputados, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Listo, está fantástico. O sea, yo no sé si esta mujer sigue viva, con todo respeto voy a decir esto, pero ojalá que se arrepienta de lo que acaba de decir. Ninguno te condenó, yo tampoco te condeno. Muchas gracias. Claro, bien, buenísimo. O sea, si nos quedamos con parte de lo que dice la Biblia nada más, cualquiera puede manipular las escrituras para tratar de conducirte a una idea errónea. ¿Cuántos recuerdan lo que hizo Satanás con Jesús? Satanás cita la Biblia, pero la cita fuera de contexto, tratando de hacer caer en el error a Jesús, tratando de, induciéndolo a pecar, ¿no? Esta última cita, vete, nadie te condena, está fantástica de decir, wow, qué liberación Jesús, qué bueno que sos, le perdonaste así como si nada más ese adulterio que había cometido. Está todo bien, seguí, capaz que están enamorados, pero bueno, lamentablemente, bueno, no había otra forma de consumar el amor. No, 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 pará, pará, pará. ¿Por qué no citás el texto entero cuando Jesús le dice, vete y no peques más? Así cualquiera. Vamos al siguiente video y esto para dedicado a nuestros amigos católicos, seguidores católicos, no solamente evangélicas tenía hoy, tengo también a ustedes, les traigo acá a ustedes, católicas por el derecho a decidir. Bueno, buenos días, señoras y señores diputados presentes. Bueno, gracias por estar acá, realmente es una oportunidad que podamos esgrimir nuestros argumentos, en este caso a favor del derecho a decidir de las mujeres. Como le decía al diputado vivo en Córdoba, que es la cuna de la reforma del 18, ¿no? Que justo ahora estamos por hacer este festejo 100 años de la reforma del 18, que permitió disputar la conducción de la universidad y su formación ante sectores conservadores y clericales. No nos podemos olvidar la frase del manifiesto liminar que decía, desde hoy contamos en el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Y ustedes dirán, ¿por qué traigo a colación este evento tan revolucionario? Porque en Córdoba, en la actualidad, siguen operando estos sectores conservadores, siguen imponiendo sus valores morales sobre las normas y las políticas públicas. Tan es así, que en el año 2012, el Ministerio de Salud de la Provincia aprueba un protocolo de aborto no punible, en consonancia con el fallo FAL, y al poco tiempo, una organización cordobesa denominada el Portal de Belén, pone un amparo que un juez del Tribunal de Justicia de Córdoba lo toma, y deja en suspenso e incumplimiento un derecho que las mujeres tenemos desde el año 1922. Entonces digo, hoy en Córdoba tenemos una vergüenza más y una libertad menos. Claramente sobre este tema no voy a opinar porque desconozco cómo es que ha sucedido el hecho que acaba de describir. Entiendo que tengo buenas razones para creer que no debería quedarme solamente con esta campana, pero nada, no voy a opinar porque no conozco el hecho. Más allá de que ustedes saben que el aborto no punible por las tres causales, yo también estoy en clara oposición, ¿se entiende? Quizás en otro video de las razones del por qué también en esas famosas tres causales también no se debería aplicar el aborto. Pero vamos a continuar. Una vez superior de justicia aún no se ha expedido sobre este tema, a pesar de la intervención de un montón de amigos del Tribunal a favor de la vida y de la autonomía de las mujeres. Hace cinco años que en Córdoba no podemos acceder a la interrupción legal del embarazo. Y si alguna mujer llega a un hospital público a solicitar la interrupción, por riesgo de vida, violación, causal salud, corre también el riesgo de que los efectores antepongan la objeción de conciencia como un recurso para no cumplir con su deber de agente público. Una vergüenza más, una libertad menos. Bueno, está bien, pero en este caso, vuelvo a repetir, no conozco específicamente los casos, pero en este caso el médico tiene derecho a, por una cuestión de conciencia, a no hacerlo. Me parece que acá hay una clara contradicción, o sea, que nadie se fija en el derecho de los médicos. O sea, el médico es un ser humano que tiene el derecho. Es decir, no, esto no lo hago porque viola mis convicciones morales. No le veo nada malo a eso. La objeción de conciencia es uno de los argumentos más utilizados en muchos profesionales médicos para negarnos este derecho alegando sus posiciones morales, creencias personales, que les incumbe, obviamente, en su vida privada, pero no como agentes públicos. Por eso deberíamos de quitar el derecho a no actuar violando nuestra moralidad, nuestras creencias morales. Por eso deberíamos de quitar este derecho que tienen los médicos, derecho aberrante. Estas actividades van en contra de la definición de Estado moderno, laico, presente en nuestra Constitución, y también en múltiples tratados internacionales que seguramente otras compañeras abogadas han citado. O sea que los únicos que utilizan la objeción de conciencia son aquellas personas que se suscriben a un credo, a una fe. ¿Por qué? Esto sabemos de que no es así. No todos los médicos que se oponen a llevar a cabo un aborto por cuestiones morales necesariamente son personas religiosas. Yo conozco mucha gente que es atea y que no está a favor del aborto, va en contra de sus convicciones morales. Entonces me parece que asumir esta idea es algo apresurado, ¿no? Los grupos que se oponen a la interrupción legal y o voluntaria con estas acciones presumen estar a favor de la vida. Cuando lo hacen parecen dejar a las mujeres fuera, ¿no? Como si nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros derechos estuvieran inexorablemente subordinados a este mandato de maternidad obligatoria, más allá de toda circunstancia. Y nosotros decimos, las feministas decimos, la vida no es solo el desarrollo de células que se van multiplicando, implica también que se pueda gozar de una calidad de vida, la responsabilidad de acompañar esa vida desde un deseo subjetivo. La calidad de vida, ¿qué querés decir con eso? La pobreza, ¿estás haciendo una referencia a la pobreza? ¿A que si sos pobre no podés otorgar quizás la mejor calidad de vida para tu hijo? ¿Es en serio que vas a ir por ese lado? De la autonomía, de personalizarla, de darle entidad. Las mujeres no somos envases. Todavía no hay útero artificial que cree la vida. La vida en potencia necesita de nosotras, las mujeres, que somos sujetos bio-psicosociales. La vida en potencia, en potencia. Me gustaría saber qué quiere decir con eso. Necesita de nosotras para hacer vida realmente humana. ¿Quiénes decir? Necesita de nosotras para hacer vida realmente humana. Sí, ¿sabés por qué sí digo que sí? Porque necesita del óvulo de la mujer y del espermatozoide del hombre. Cuando el óvulo se junta con el espermatozoide, ¡pum! Nace un nuevo individuo de la especie humana. Entonces necesita, sí, de la mujer. Necesita también del hombre. Pero, a ver, necesita en ese sentido. Obviamente, ustedes me dirán, bueno, pero necesita que durante nueve meses esté en el vientre materno. Sí, está bien, lo necesita. Como lo necesitó también esta mujer que está acá parada, ¿se entiende? O sea, me parece que es una estupidez lo que está diciendo. Interrumpir un embarazo lo hacen claramente condicionadas por diferentes circunstancias. Que pueden ser económicas, que pueden tener que ver con sus proyectos de vida. O directamente porque no quieren, no desean ser madres. Tiene que ver con su proyecto de vida, claro. A ver, si te quedás embarazada y de repente estás estudiando, bueno, lamentablemente durante toda tu vida vas a vivir frustrada. Porque ese embarazo va a truncar tu carrera. Apuntabas a ser que seas la próxima economista. Pero no, hubo un embarazo que te lo impidió. Y jamás en tu vida pudiste volver a retomar los estudios. Porque este es un país que no le da ningún tipo de oportunidad a las mujeres embarazadas o mujeres con niños pequeños para continuar con sus estudios. Dale. La maternidad no tiene por qué ser obligatoria y una fatalidad. Y sabemos que la prohibición legal o religiosa del aborto no es efectiva a la hora de disminuir los embarazos no deseados. A ver, a ver, a ver. Acá esta mujer está mezclando, ¿no? Porque comenzó con el tema de las tres causales. Cosa que podríamos discutirlo, vuelvo a repetir en otro video. Pero acá lo que está haciendo es una defensa. Esta mujer está haciendo una defensa del derecho a abortar de cualquier mujer. ¿Se entiende? Cualquiera sea la condición, cualquiera sea el contexto, el escenario. Si una mujer desea abortar, listo, está en todo su derecho a hacerlo. Esta es la defensa que está haciendo. ¿Se entiende? Entonces, a ver, cuando hablamos de embarazos no deseados, ¿no? Bueno, está bien, puedo entender de que quizás un embarazo deseado es aquel que uno anhela, espera, trabaja para que se lleve a cabo porque quiere formar una familia y demás. Pero seamos conscientes. O sea, si un nene y una nena se juntan, ¿no es cierto? Para hacer chingui-chingui, ni siquiera en la caja de preservativos te dicen, che, estos preservativos te otorgan el 100% de seguridad de que no vas a dejar embarazado absolutamente nadie. No, hasta los mismos preservativos, todo método anticonceptivo te dice, no somos 100% seguros. Entonces vos te estás, o ustedes como pareja, están emprendiendo ahí una práctica que obviamente tiene sus riesgos. Y que, o sea, pese a que es muy baja la probabilidad, pero existe una probabilidad de que quedes embarazada. Entonces, cuando, a ver, si hablamos de embarazos no deseados, bueno, no hagas nada para quedar embarazada. ¿Se entiende? O sea, si yo no deseo mojarme con la lluvia que está cayendo hoy, y no voy a salir afuera, o me voy a cubrir bien, o voy a hacer todo lo posible. Pero, ¿y si me mojo? Y bueno, corrí al riesgo de mojarme. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Lo mismo pasa con el caso de los embarazos. ¿Se entiende? O sea, no hay un método anticonceptivo hoy que te diga, 100% seguro, no vas a quedar embarazada. Para nada. Entonces, me parece una tontería lo que está diciendo. Más bien, el único éxito que tiene es poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres. Entonces, desde el amplio y diverso movimiento feminista nos preguntamos, ¿por qué se nos ponen tantos obstáculos para poder ejercer nuestro derecho a decidir? ¿Por qué algunos sectores del campo del derecho y de la salud pretenden tutelar, tutelar e imponer sus creencias y prácticas morales sobre nuestros cuerpos y decisiones? También la religión católica, de la cual soy parte, soy parte, pero disiento profundamente con su moral sexual. Busquen, por favor, hermanos católicos, les pido que busquen a esta mujer, y no sé, le den un par de lecciones ahí, que pase nuevamente por el catecismo. Ha jugado un rol fundamental para obstaculizar el acceso a los derechos sexuales y reproductivos. Uno de los mayores efectos que tienen las religiones no es prevenir los abortos. Por ejemplo, apoyando una educación sexual integral, promoviendo el uso de anticonceptivos seguros. Nuevamente, cuando se habla de educación sexual integral, guarda, porque esa palabra integral trae un caballo de troya adentro. ¿Qué quiere decir integral? Con perspectiva de género. ¿Se entiende? Guarda con eso. Al contrario, quieren crear problemas de conciencia, imponer el estigma, naturalizar que sí o sí existe la culpa en la conciencia de las mujeres que abortan, sosteniendo la suposición que la interrupción de un embarazo implica necesariamente estar en contra de la vida humana y juzgándonos desde esa posición. Vuelvo a repetir, si la ciencia dice que desde el momento de la concepción existe vida humana y vos querés terminar con esa vida humana, dos más, dos son cuatro, me parece, ¿no? Desconocen, niegan nuestra capacidad para tomar decisiones en libertad de conciencia. Nos quieren imponer un modelo de mujer que es sólo reconocido en sus posibilidades reproductivas o heteronormativas. El derecho al aborto, estimados diputadas y diputados, es una deuda de la democracia y una lucha que desafía el patriarcado. Que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y su proyecto de vida, no siempre ligados a la maternidad, resulta un tema polémico, a veces intolerable para este sistema. En este sentido, Rita Segato, antropóloga y feminista, ha manifestado que negar el acceso al aborto por parte del Estado es una violación. Supone imponer un Estado que la mujer no desea. Para nosotras salirnos de ese lugar de atribuciones, de exigencias, retirar nuestra sexualidad al servicio de la reproducción, es una batalla que contribuye a mover todas las estructuras de la sociedad. A ver, a ver, si negar el derecho al aborto por parte del Estado es una violación, te quiero decir a vos, que estás del otro lado, que quizás has pasado por una situación de violación, que esta mujer que te dice representar, por decirse a sí misma feminista, te está faltando el respeto, porque claramente parece no entender lo que es pasar por una verdadera violación. Sinceramente. Parece en esa palabra utilizarla de manera tan liviana, por fines políticos, por alcanzar objetivos personales, utilizan esta palabra de una manera tan liviana, tan a sus propósitos, amoldada a sus propósitos, que terminan faltando el respeto a esas mujeres que en realidad pasaron por una violación, fueron violadas y que, nada, sinceramente esto siempre lo repito, no hay un acto más aberrante que la violación desde mi punto de vista, ¿no? No debe haber cosa peor que tal acto. Entonces me parece que estas mujeres que te dicen representar al usar esa palabra de manera tan básica, tan superficial, creo que te están faltando el respeto. Por lo dicho, y por lo que dijeron todas mis compañeras y compañeros, argumentando a lo largo de estas jornadas, no dejamos de exigir al Congreso que apruebe el proyecto de la campaña de interrupción legal del embarazo para que podamos realmente avanzar en los derechos de las mujeres. Muchas gracias. Listo. Hasta ahí nada más. Bueno, hemos visto, para no hacerlo demasiado largo, pese a que este video terminó siendo demasiado largo, espero no haber aburrido a nadie. El otro día hacía una crítica hacia aquellas personas que dicen representar a la fe cristiana y que pedían la legalización del aborto. Hoy les damos el derecho a réplica a esas personas porque me he tratado de comunicar en reiteradas oportunidades con esta pastora Gabriela, la primera que habló, ¿no? Y no, no, no me dio la posibilidad de poder entrevistarla. Me hubiera encantado poder charlar un poco con ella. Pero no me dio la oportunidad. Bueno, está bien. Creo que lo más sano es siempre otorgar el derecho a réplica. Y en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Es obviamente oír sus discursos, sus argumentos, para la defensa de su punto, ¿no? Ahora, obviamente nosotros también ofrecemos una respuesta a estos argumentos. Espero que haya servido de algo, sumado de algo, y haya quedado en evidencia la ridiculez de argumentos que utilizan, ¿no? Me parece que no hay más nada que decir. Todo lo que tenía que decir, lo he dicho. Dios los bendiga a todos. Nos vemos. Y recuerden, la lucha todavía no ha terminado. Nos vemos. Chau, chau.